¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, el día de hoy estamos de regreso en el reto más difícil de todo Minecraft Ya saben que consiste en enfrentarnos al poderoso y temible Wither, pero para esto tendremos algunas ayudas Como por ejemplo, si conseguimos una armadura completa del mismo material, tendríamos acceso a esta poderosa armadura de nederita Si conseguimos una manzana de oro, tendríamos este cofre lleno de manzanas encantadas Si conseguimos una espada de diamante, tendríamos la espada de nederita con castigo O si conseguimos cualquier otro tipo de espada, tendríamos la espada del material que consigamos, que tiene el encantamiento de castigo Si conseguimos también un arco con su flecha, tendríamos un poderoso arco encantado Todo esto sería para enfrentarnos al Wither, pero solamente tengo 15 minutos para poder encontrar estos objetos El tiempo está corriendo a partir de ahora, así que muy atentos muchachos, espero que les guste este reto Ya lo hemos subido en otras ocasiones, pero en esta ocasión lo he modificado para que esté aún mejor Está un poquito más difícil, pero lo he hecho un poco también más lógico Antes era como que un poco, unas cosas eran imposibles, otras eran demasiado fáciles Entonces ahora está súper equilibrado, pero también está un poco más complicado Porque a pesar de que tenemos más tiempo, también tenemos más dificultad para conseguir la propia armadura Y también el arco, que es lo que va a ser más complicado Bueno, ya hemos conseguido la comida, ahora lo que hay que hacer es conseguir bastante material muchachos Porque si necesito mucha madera Tendremos que conseguir cantidades industriales de hierro Porque necesitamos armadura completa de hierro Luego necesitamos y tenemos la oportunidad de encontrar oro Y luego con ese oro hacernos una jugosa A ver, manzana de oro Pero para esto también tendríamos que derribar estos árboles A ver si tenemos suerte y nos sueltan una propia manzanita Esto por aquí así, no sé por qué tiré mis troncos Vamos a hacernos rápidamente un hacha de madera Esto para qué, se preguntarán Para romper todos los troncos estos Y ¡Oh! Yo tengo una manzana Tengo una manzana, pero me falta el oro Así que tendremos que ir rápidamente al subsuelo Para ver si conseguimos hacernos primero un horno Luego cocinar oro Y luego con ese oro convertir la manzana en una manzanita de oro Lo veo complicado, sí, es posible, no lo creo Pero bueno, vamos a intentarlo No tenemos tanto tiempo Pero por eso le he aumentado 5 minutos más al reto Porque como lo ven, es un poco más difícil ahora Vamos a seguir arrancando esto Ya tengo la manzana, así que ya vamos a dejar esto por aquí Y ahora hay que conseguir rápidamente unas gallinas Vamos a ver si tenemos la oportunidad de encontrar por aquí un pollo A ver, por favor, por favor, un pollito Necesitamos las gallinas porque con ellas tendremos la pluma Y con esa pluma, si se hace de noche También tendríamos la oportunidad de encontrar telaraña Y hacernos el arco con la flecha Todo está muy complicado, la verdad Pero lo fácil va a ser conseguir las espadas Eso es lo sencillo Pero la verdad no es tan... Uh, aquí hay carbón Ahorita venimos por él A ver, ven acá pollo ¡Órale pollo! Ya tengo pluma, así que ya podemos prácticamente hacernos la flecha Nos faltaría el arco Eso ya después Ahora, bueno, no me traje la mesa de crafteo Ya ni modo Vamos a gastar más material Esto por aquí Me voy a hacer ahora un pico Vamos a recoger un poquito de carbón Y a veces tenemos suerte de encontrarnos acá un poco de hierro Que lo veo difícil, pero ya veremos si esto es posible Muchachos, el reto siga avanzando Cuando tengo de tiempo No me sale, mi reloj no me marca nada Por favor, tengo 12 minutos Muy poquito tiempo para este reto Bueno, y si pico con un pico de madera Pues aún más, ¿no? Vamos a seguir rompiendo por acá Y la verdad va a ser difícil enfrentarnos al Wither de esta manera Pero yo espero que podamos conseguir por lo menos A ver, la espada Yo creo que es fácil Me puedo hacer desde ya una espada de piedra Pero una espada de piedra contra el Wither A pesar de que tiene el encantamiento de castigo Se me puede romper muy rápido la espada No sé si aguante muchísimo Y además para bajar al Wither necesito sí o sí el arco Que es lo que me va a costar trabajo Bueno, ya ni modo Ya no pude recoger aquí hierro Pero nos vamos a ir de aquí Necesito el arco Ese sí forzosamente lo voy a ocupar Pero no estoy viendo aquí ningún hoyo ni nada para meterme Por cierto, estas semillas se las voy a dar ahorita En un ratito les voy a mostrar la semilla Para que ustedes vean que no estoy metiendo ningún material Oh, por cierto, lo he explorado del pueblo a ver si hay algo Vamos al pueblo a revisar si hay alguna cosa importante Y luego buscamos por aquí un hoyo Se me olvidó eso Revisar si en el pueblo a lo mejor hay oro O una manzana de oro Podemos encontrar una manzana de oro también en los pueblos Esto es posible Pero ahora mismo no hay nada Ahí hay una herrería Ahorita la revisamos Un cofre, cofre, cofre No, ya mira Y estuve perdiendo tiempo Y había manzanas aquí Ay, cómo perdí tiempo No puede ser Este a casa la dejaron abierta Menudos inútiles A ver, tu hijo Este tiene siempre cosas de hierro aquí Oh, espada de hierro Mira, ya por lo menos tenemos la espada de hierro Y tengo el casco Genial, tengo un diamante Si encontramos otro diamante Podríamos hacernos la espada de diamante Y tener la espada de nederita Pero, pues la verdad Está un poco complicado eso, eh Eh, otro cofre Vamos No, pensé que me iba a dar otro diamante O algo Una manzana de oro Oro también No estaría nada mal Aquí ya exploramos Buenas tardes, golem ¿Cómo estás? Aquí hay otro cofre Dime que hay otro cofre Sí, 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 sí Eh, más manzanas Bueno, ahora me da manzanas por doquier Increíble cómo me trolea el juego A ver, por aquí Eh, un hoyo, un hoyo, un hoyo Aquí hay un hoyo, aquí hay un hoyo Aquí vamos a aprovechar El... Aquí no hay nada Estoy revisando si en estas casas hay algo interesante Eh, no hay nada En esta, por favor, dime que hay algo Dime que hay algo, dime que hay algo Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Cofre, cofre! ¡No! Porquería Bueno, ya ni modo Vámonos Vámonos, muchachos No me voy a preocupar demasiado por esto Eh, vamos ahora Aquí abajo Eh, ya tengo para materiales Tengo mi manzana Mi mesa de crafteo, perdón Vamos a ponerla por aquí Y vamos a hacernos un montón de panes Porque si necesitamos mucha comida Esto por acá Esto por acá Y esto por aquí Eh, rápido Vamos Y tenemos ya comida No, 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 ahí no Ya tenemos comida Bueno, comida Eh, arreglada Solucionada Ya estamos Rápido, come más, come más, come más Y ahora a picar Picar, a picar, a picar No sé si voy a ser capaz de encontrar El hierro suficiente Pero por lo menos ya tengo la espada Encantada de hierro asegurada Porque ya tenemos una que encontramos ahí Pero a ver si tenemos suerte Y nos encontramos un diamante, ¿no? Estaría increíble encontrarnos un diamante Se preguntarán por qué estoy agarrando El... El carbón Porque me quiero hacer Desde ahora un pico de... Es que no sé si hacerme un pico de carbón Uff, de... ¿De carbón? Pico de carbón Imagínate, que locura estoy diciendo Sí, me lo voy a hacer Voy a hacerme ahora un pico de hierro Ya tenemos pico de hierro A ver si conseguimos más rápido el material Perfecto Y ahora más carboncito Bueno, el carbón tampoco es necesario llevar tanto Oh, espérate, aquí hay un hoyo Pero lo necesito para hacerme antorchas Antorchas que tengo que hacer ahora mismo Vamos, antorchas Esto por aquí así Voy a hacer la mitad Pongo esto, perfecto Antorchas por acá en mis brazos Y vamos a seguir explorando Por favor Aquí hay cobre Aquí hay más hierro Genial Con este hierro podemos hacer bastantes cosas Pero lo que me gustaría encontrar es oro Y con ese oro Podríamos tener acceso a las manzanas doradas Aquí no hay nada A ver, vamos a picar este hierro Perdón, este carbón Que la verdad ya ni sé ni qué cosa es Y por acá no hay nada tampoco Vamos a ver si esta cueva baja un poco más Sí, sí, está bajando, está bajando Aquí tenemos más hierro Vamos Pica, 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 pica Rápido Una antorcha por aquí Por si no nos va a salir algún animalejo Llevo 11 12 13 14 Necesitamos como 20 y tantos ¿No? Por esto aquí así Vamos Aquí, rápido Voy a agarrar más piedra Para luego hacerme el horno Porque luego cuando se acabe el tiempo Ya no puedo agarrar ningún material O sea No puedo ya picar Bueno, no es tanto lo de picar Sino que ya no puedo agarrar materiales que pique Es a lo que me refiero Y usarlos A ver Se me puede meter en mi inventario por accidente o algo Pero pues no los puedo yo ocupar Vamos, seguimos agarrando el metal Aquí hay bastante metal en este En esta zona, eh Creo que con esto me va a alcanzar para la armadura Ya he tenido la armadura Y una espada Creo que ya Le podemos dar una buena tunda al Wither El problema es cuando está en la altura Ahí sí no sé cómo hacerle Voy a necesitar centrarme en conseguir las telarañas No hay nada Porque veo difícil el tema de ganarle al Wither Sin tener un buen arco Me hubiese gustado tener la manzana Pero pues tampoco se puede todo en la vida ¿Verdad? A ver, por aquí hay más hierro Vamos, pásate Estoy escuchando los aldeanos 31 Tenemos bastante metal, eh O sea que esto La verdad Está saliendo muy bien Ahora De hecho Pues qué les parece si ya lo pongo a cocinar Para que mientras estamos aquí Bueno, esto no lo debería de hacer Mientras estamos Mientras está corriendo el tiempo del reto Pero pues por favor Lo voy a hacer por ustedes Muchachos, por favor Soy un Soy muy buena persona A ver, esto por aquí así Vamos a seguir bajando No sé hasta qué profundidad bajar La verdad No sé si sea buena idea hacer esto Vamos Hay que seguir bajando Antorcha por aquí Metal ya no necesito Pero me voy a ir Me voy a arriesgar Porque tengo 6 minutos Me voy a arriesgar A lo mejor estoy arriesgando el arco Ya tengo la armadura y la espada Pero me voy a arriesgar a conseguir un diamante Y... Y oro Si conseguimos oro Pues muchachos Tendríamos una espada de nedirita Contra el Wither Tendríamos también El... Bueno, no, no No la espada Tendríamos super manzanas doradas Y con esas, bueno Le damos una tunda al Wither Pero que no... No nos va a olvidar nunca, eh Por aquí así Vamos Pero mira Creo que el Wither se va a quedar Con las ganas de recibir un... O de verme comer una manzana de oro Porque... Bueno, ¿Quién se va a quedar con las ganas? Soy yo No, no, no No hay nada aquí Vamos a un poquito de oro ¿Qué? A ver ¿Cuánto oro necesito? Pues nueve Y no sé si sea fácil encontrar esos nueve, eh Vamos Por aquí hay más hierro Bueno, el hierro me viene bien No sé para qué ya lo ocuparé Pero... Bueno, ¿Quién sabe? Porque... Si necesito... La armadura completa Aunque ya tengo suficiente, eh Ahora, ¿Escuché por ahí un murciélago? Es en que cuando hay murciélagos Hay hoyos Y en los hoyos puede haber... Oro Oro expuesto Vamos No, no veo nada Cargón ya no quiero Vamos Por favor, juego Escucho un murciélago Escucho un murciélago Vamos Se oye por aquí No sé si es abajo O dónde, demonios Sí, como por aquí enfrente Por aquí, por aquí, por aquí se oye Mira, de todas formas Se oye por aquí ¡Murciélago! Murciélago, ¿Dónde estás? Escucho esqueletos Pero están debajo Están arriba ¿Dónde están, cobardes? Escucho por aquí un esqueleto ¡Ese escucha ya muy cerca! Vamos ¿Dónde están? ¿Rotas? ¿Se oye por aquí? ¿Se oye que está aquí? Vamos No, 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 no No va a haber nada ¡Eh, eh! Aquí están, aquí están, aquí están Aquí se oye Vamos ¿Están arriba? ¿Dónde están? Están aquí, están aquí, están aquí Aquí puede haber oro, eh Aquí puede estar el oro Y si no lo encontramos aquí Nos vamos Nos vamos ¡No, no! ¡Creeper! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! No, señor esqueleto Por favor, una disculpa No, que disculpa ni que nada ¡Órale! Y ¡Órale! No sé cómo me cubrí del creeper La verdad Ahí fue un movimiento muy Sabroso de mi parte No, 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 no ¡Oh! ¡Una mina! ¡Una mina, muchachos! ¡Una mina! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Y mala suerte Porque ahora, ¿qué hago? Necesito Material Aquí podemos encontrar Bastante oro, eh Aquí siempre hay oro No, no, no Y mi pico Mi pico se me va a romper Mi pico se me va a romper Y necesito subir Porque ya tengo que ir Por la flecha Pero aquí te la dañas Aquí te la dañas Aquí podemos encontrar hilo A ver, muchachos Por favor Cálmate, Max Cálmate, cálmate Espérate Este pico aquí Vamos Voy a ponerme esto Para protegerme un poco De las arañas jugosas Comemos un poco Y vamos por el hilo Ya tengo aquí para hacerme la A ver, uno Necesito otro Dos y tres Ya nos podemos hacer el arco Arco asegurado El problema son Que Dame oro, dame oro Por favor, cueva Oro, 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 oro ¡Oro, oro, 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 oro! Tenemos oro ¡Y tenemos otro diamante! Tenemos otro diamante Tenemos la espada de nederita De diamante, muchachos Vamos Vamos Bueno, no sé ni para qué agarro esto Necesito el oro A ver No, no Creeper, creeper, creeper Por favor, no me faltes al respeto Eh... Aquí no hay nada No, aquí no quiero Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí Eh... No veo oro aquí Eh... Viene un enemigo A ver Yo creo que ya con lo que traemos Pues... Estamos bien, ¿no? Así que... Creo que llega el momento de largarme Eh... Aquí hay un cofre ¡Abre! ¡Abre el cofre! ¡Ábrelo! No, no, porquería No, sáquete por allá, creeper Vamos Bueno, el creeper La verdad un poco agresivo Pero... Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy ¿Qué me faltaba para la... Para el... Creo que me faltaba algo, ¿no? No, 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 no ¿De dónde vine yo? Yo vine de aquí, ¿no? Sí, sí, vámonos, 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 vámonos Vámonos Me da tiempo de regresarme Y además Tenemos un montón de cosas Tenemos... Tenemos para la... Para la espada, ¿eh? Eh... Ustedes creerán que estos materiales Eh... Los puse yo, pero no Les voy a dejar la... La semilla para que vean que todo esto es... Ya estaba en el mapa, ¿eh? Que no... No fue mala suerte Pero bueno No... No importa Lo importante ahora es Cuidarnos Protegernos Antorcha por aquí Antorcha por acá Escucho un enderman Cuido que no venga un creeper Mira, ya tengo armadura completa Vamos a hacernos Eh... La pechera Pantalones Y de hecho Ya teníamos el casco O sea que Prácticamente nos sobra material Ahora Vean, tenemos para espada de diamante Y con la espada de diamante Desbloqueamos la espada De... Nederita Y ahora Eh... Necesito el arco Un, dos, tres Tengo arco Tengo flechas Que de hecho no sé Ni qué... Ah, el esqueleto me las dio Y tengo tres de oro No, 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 no Pues mira Tengo asegurado ya La armadura Tengo asegurada La espada Y tengo asegurado El arco Aquí tengo el arco Y aquí tengo la flecha Pues no pude conseguir La manzana dorada Eso va a ser un poco complicado Porque si me llega a reventar Este tipo Uy, vean además la de cosas Uy, aquí había flechas Increíble Y ahí buscando Increíble Bueno, vamos a dormir Eh... A ver, ¿me dejan dormir hijos? Uy, este tipo Me podía vender una... Una... Una espada buena, eh Bueno Dormimos Y muchachos Me quedan exactamente Un minuto del reto Pues creo que... Voy a pausar el tiempo Ahora A ver Me sobró un minuto Pero... Creo que... No, no, no En ese minuto Igual podría... Podría hacer algo A ver, ¿qué podría hacer? No, creeper No vengas Pues nada Ya tengo todo Tengo la armadura Y tengo... Tengo el arco Tengo todo Bueno, pues ya está Ya está Creo que no voy a poder conseguir Espérate, me quedan 30 segunditos Igual podríamos revisar si... No, es que ya de dónde saco oro No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Pues bueno A ver Cómo obtener estos regalos Cuidado Cuidado que no venga un creeper Porque si no voy a perder todos estos objetos Eh... Mi armadura Primero Lo primero Vamos a quitarnos basura Como esto, esto Y esto Y esto Bueno, había recogido la pluma Para... Para el tema de... De hacerme la... A ver Eh... Quita esto Quita, quita Ahí está Y voy a canjear Mi armadura Por la armadura de nederita Perfecto Ya la tenemos Armadura de nederita Eh... Está sonando mi alarma Creo que ya se acaba el tiempo Eh... No tengo la manzana de oro Pues ni modo Voy a canjear mi espada de diamante Por la espada de nederita Que ya saben que es la que me da acceso La de diamante Y ustedes dirán Oye, ¿por qué no pusiste una de diamante? Pues porque Realmente Ya he encontrado una espada de nederita Eh... Así de tan... En 15 minutos Pues es muy complicado, ¿no? Y entonces ya Pongo la de diamante Como la más difícil Porque a ver Encontrar dos diamantes No era tan sencillo Y lo logramos Pero bueno Eh... Canjeo el arco Y las flechas Me quedo con una Pero bueno La flecha es simplemente Para activar el arco Y ya tenemos aquí Y ya tenemos aquí El arco con infinidad Tendríamos comida De los aldeanos Que la verdad No es lo mejor Para un enfrentamiento Contra el Wither Tengo unas manzanas Y ya está Creo que Ahora sí me fue muy bien En el tema del armamento Vamos muy bien equipados Creo que le vamos a poder Dar una buena tunda Al Wither Sin ningún problema Ahora Con las manzanas de oro Lo hubiésemos humillado Pero... Bueno, tampoco hay que confiarnos Eh... Porque a lo mejor Me da una paliza el tipo Y yo aquí ando de payaso Pero bueno ¿Dónde lo invocamos? Vamos a invocarlo Pues... Aquí mismo, ¿no? Donde estaban todas las cosas Pues sí, ¿no? Para que... Para que nos hacemos los payasos Entonces Esto lo quitamos Lo quitamos Y ahora sí muchachos Preparados Enfrentamiento contra el Wither En... Tres Dos Uno Y listo Wither Generado Vean nada más Uy, una foto con usted Señor Wither Ahí está Va a explotar Pero muchachos Tengo el arco Con infinidad, poder E irrompibilidad ¡Pum! Ha explotado Ha liberado las manzanas Me voy a ir de ahí Para no agarrarlas Wither, 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 Wither Wither Ven acá, cobarde No, está atacando a los animales Wither Wither Deja en paz a ese pobre caballo Ven acá, Wither Hay que darle un ataque No, no, no Se está yendo la rata ¿A dónde crees que vas, cobarde? ¿A dónde crees que vas, rata? Eh, ya me vio, ya me vio Vamos Hay que correr, hay que correr Hay que correr, hay que correr Corre, 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 corre Que no me dé Que no me dé el ataque Vamos Cuidado, cuidado, cuidado Comemos un poquito Come, 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 come Come, come, come Hay que alejarnos, hay que alejarnos Hay que darle Espadazos Vamos Bueno, no son espadazos Más bien flechazos Flechazos de amor, ¿verdad, hijo? Oye, ¿cómo? Si te había dado ese, ¿no? ¿Cómo evitó ese ataque? Vamos Vamos, rata Tengo que darle buenos ataques, eh Eso es Vamos, puerca Vamos, monstruo Ahí está Un buen ataque para este señor Wither Vamos Le hemos dado muy bien Ahora tengo que comer un poco Comemos un poco Y luego me echo a correr con una vil rata Lo bueno es que no me está dando el efecto ese de Wither Vamos Pero tenemos que desactivarle su escudo principal Una vez desactivado Le podemos Oh, ya está, ya está, ya está Ya está Ahora sí Ahora sí, puerca Ven acá Vamos 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 Aquí se va a notar la espada de negrita Eso, 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 eso Ven acá, ven acá, puerca Hasta luego Wuhu Reventado ¿Cuántos corazones me dejó? Bueno, me dejó como a cuatro, ¿no? Bueno, no sé cuántos me dejó Pero lo hemos reventado ¿Escuchas eso? Toma Toma, Enderman Bueno, al Enderman este me costó más trabajo matarlo Bueno, al final Tengo la estrella de Wither Tengo la estrella Reto superado Creo que es la primera vez que logramos completar el reto Estuvo complicado No tanto Pero creo que me hubiese gustado más humillarlo A ver Igual, si ustedes me lo piden en los comentarios Puedo volver a intentar el mismo reto Con las mismas circunstancias Si quieren en el mismo pueblo Pero lo puedo hacer en otro pueblo Pero ahora con diez minutos Ojo Porque si hubiese tenido nada más diez minutos en este reto Igual no lo hubiera logrado, ¿eh? Imagínense, me tardé un montón en conseguir el material Y sobre todo en conseguir el diamante Tal vez no lo hubiese logrado Pero bueno Este pasto lo traía el Enderman Espero que les haya gustado este video, muchachos Y les voy a dejar la semilla De este mapa Para que vean que no es mentira Que no agarre las cosas Que yo no puse nada No puse yo los diamantes, nada Esta es la semilla Ustedes pueden generar este mundo Y Busquen el pueblo Les dejo aquí las coordenadas del pueblo Aquí están las coordenaditas de este pueblo Y ya lo pueden buscar Sin ningún problema Así que con esto, muchachos Me despido Espero que hayan disfrutado De este grandioso y jugoso video Hemos completado el reto ¿Escuchaste eso, puerco? Toma, pero no Dejé al puerco viudo Bueno, pues Vamos Para que no sufra No, ahora todos van a sufrir Bueno, estoy malvado, muchachos Lo lamento Lo lamento Bueno, un saludo Y eso es todo Bueno, pues Gracias por ver el video